¿Es legal que una empresa proceda con la suspensión del contrato durante el periodo de cuarentena ocasionada por la propagación del COVID-19? Esta ha sido otra de las figuras de discusión dentro de lo que ha pasado hoy en esta crisis económica y social. Ahora, la figura de la suspensión del contrato, que muchas veces la utilizaban por arte y desparche en las empresas, porque lo debo reconocer, porque no saben utilizar la figura, porque no conocen bien sus efectos, porque creen que puede aplicarse sobre cualquier contrato y en cualquier momento, hoy está jugando un reto grandísimo para los empleadores. Y ahora sí se acordaron de las figuras de la suspensión del contrato de trabajo, entonces vamos a enseñarles un poco cómo puede proceder, en algunos casos, la suspensión del contrato durante el periodo de la cuarentena ocasionada por la propagación del COVID-19. Comenzando porque la suspensión del contrato, como le hemos indicado, es aquella en donde se suspende para el empleador el pago de salarios hacia el trabajador y de parte del trabajador la prestación de servicios hacia la empresa. Identificadas estas dos situaciones, sabemos que se paraliza todo lo que suceda en vigencia de ese contrato, es decir, no se van a causar pagos de salarios, no se van a causar pagos de prestaciones sociales, no se van a causar pagos a riesgos laborales, pero sí se van a causar pagos a salud, pensión y primas. Estos tres conceptos hay que tenerlos muy presentes porque, por lo menos en lo que corresponde a primas, la gente o las empresas no lo tienen bien identificado. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que no recibirá los pagos de salarios, lo que corresponda por cesantías, vacaciones y lo que sería riesgos laborales durante la suspensión del contrato, pero sí lo que sería para cubrir las contingencias por salud, invalidez o muerte. Es decir, hay que pagarle salud, hay que pagarle pensión al trabajador para que se cubra en su tiempo lo que sería una pérdida de capacidad laboral, una incapacidad permanente parcial, una asistencia médica al trabajador, las incapacidades que se le generen al trabajador, la muerte del trabajador en donde debe indemnizarse a la familia o a sus beneficiarios, la pensión de sobrevivencia a la que se deba reconocerle, obviamente, a sus familiares, porque si se deja de causar esos días, imagínense entonces que no se pudo demostrar que estuvieron cotizadas las 50 semanas antes del fallecimiento del trabajador dentro de los últimos tres años. Entonces, fíjense qué importante es que se cubran estas contingencias, salud y pensión, dentro de lo que son los subsistemas de seguridad social integral. Entonces, ya identificamos para qué lo uso y qué me genera cuando lo uso. Ahora vamos a identificar cómo puedo hacerlo. ¿Será que yo lo puedo hacer en estos tiempos? Lo que diría de la regla general y de acuerdo con los memorandos que ha especificado el Ministerio del Trabajo, la advertencia que ha hecho en las circulares 022, en las 027, lo que ha establecido incluso en las 021, es importante que se conozca cómo proceder hoy a la suspensión del contrato. La suspensión del contrato va a operar si yo, como empresa, primero estoy en una situación irresistible de continuar con la labor. No puedo vender bebidas embriagantes. Yo tenía un bar, una licorera. ¿En qué momento yo voy a conseguir ingresos para pagar servicios, para pagar nómina, para pagar seguridad social, para pagar a mis proveedores? No lo voy a tener. Entonces, ahí es cuando yo le digo, mire, la contingencia se ha generado en la que por crisis económica y social el decreto presidencial ordenó que nosotros los bares no podemos despedir licor. Bien, no podemos vender, no podemos abrir al público. Entonces, mientras esto suceda, y ante la vista de que estas son mis deudas y de que esta es mi nómina y de que estos son los ingresos que tuve a primero de marzo, pues yo no tengo cómo de verdad solventar esa nómina o esos pagos durante lo que dure la contingencia si no tengo ingresos. Entonces, ahí yo le comunico al Ministerio de Trabajo la situación en la que me encuentro porque no puedo sostener el pago y le voy a pedir que me permita suspender el contrato hasta, hasta, porque aquí está la parte donde se confunden, creen que lo van a suspender hasta por seis meses, hasta por 120 días. Bien, entonces yo puedo pedir de pronto un término por lo que dure la contingencia y dos meses más o un mes más, pero si la contingencia, por ejemplo, supera los cuatro meses o los 120 días, hay que buscar reactivar lo que debe hacer esa suspensión y buscar más bien que la empresa se le permita autorizarle un despido masivo de sus empleados, claramente indemnizándolos porque no se puede despedir trabajadores sin que se les indemnice porque ellos no tienen la culpa de la situación que se está presentando y no tienen por qué soportar la carga económica de enfrentarse a la terminación del contrato frente a las circunstancias que hoy rodean hoy la crisis, ¿ok? Es decir, yo tengo un trabajo, yo creo que me debo considerar estabilidad en este trabajo y si me lo están terminando, pues por lo menos indemnícenme porque yo no estoy de acuerdo con que se termine. Esa es una razón, ¿ok? Entonces ya, justifique las razones por las cuales yo no puedo seguir, solicito ante el Ministerio de Trabajo la territorial obviamente en el municipio donde usted se encuentre para que le autorice obviamente la suspensión de ese contrato durante, por ejemplo, el término de 60 días con la obligación de que usted va a seguir pagando los aportes a Seguridad Social en Salud, e-pensión y primas se causarán por el tiempo completo durante lo que dure esta suspensión. Entonces, miren que ya yo le estoy comunicando, yo le estoy justificando, yo le estoy solicitando y yo estoy a la espera de esa suspensión. Pero, además de eso, yo debí haberle advertido a mis trabajadores, oigan señores, miren, ustedes se dieron cuenta de que la aplicación de la cuarentena nos ha extendido hasta por 20 días. Yo lo tuve que hacer de un momento de imprevisto, de un día para otro con ustedes porque, si se dan cuenta, no pudieron prestar el servicio, pero les he venido pagando lo que les correspondía por la quincena en el mes de marzo. Vamos ya en 3 de abril y esto seguramente se va a extender más del 13 de abril. Quiero comunicarles con 15 días de anticipación por lo menos. Quiero comunicarles que a partir del 17 de abril yo voy a presentar ante la empresa, perdón, ante el Ministerio de Trabajo, una suspensión, una solicitud de suspensión del contrato y, obviamente, para ustedes se va a ver reflejada la suspensión a partir de ese día si es concedida por el Ministerio. Pero, ojo, yo no voy a esperar hasta el 17 para presentarse al Ministerio. Yo le estoy avisando al trabajador que le voy a suspender el contrato a partir del 17 y inmediatamente, hoy es 3 de marzo, si puede hoy o a más tardar el 6 de abril, perdón, ya estaba yo atrás, hoy es 3 de abril y a más tardar el 6 de abril yo le presento al Ministerio la comunicación diciéndoles que, por favor, me autoricen suspender por los 60 días. Entonces, ya una vez de aquí que llegue el 17 de abril, uno asume que, por lo menos, ya el Ministerio de Trabajo, frente a que hoy sus actividades están concentradas en atender suspensiones, solicitudes o lo que serían los mecanismos frente a las terminaciones de contrato de manera masiva, los cierres de las empresas o la investigación o la supervisión o inspección y vigilancia y control de las empresas respecto a los derechos laborales de los empleados, pues, fíjense que ya yo le dije al Ministerio y esperamos que ellos en ese tiempo prudente también digan, bueno, esta persona tiene pensado a partir del 17 de suspender. Vamos a contestarle en estos 2, 3 días con el fin, con el fin, pregunto si me comentan que no se escuchó, con el fin de que se pueda, obviamente, generar esa suspensión a partir del 17 de abril, ¿ok? Entonces, eso para que lo conozcamos muy bien, lo sepamos y lo manejemos en un término prudente. Pero esas empresas que hoy están sacando documentos masivos donde le dicen al trabajador, usted a partir de mañana tiene suspendido el contrato por 30 días o hasta que dure la, de manera indefinida, hasta que dure la cuarentena. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo de ninguna manera establecer una suspensión de contrato bajo esas figuras o esas herramientas que estoy tratando de emplear con el trabajador de un día para otro. ¿Cómo voy yo a lanzar a esa persona hacia su casa sin que pueda percibir salario de aquí hasta esos días? O por lo menos tratar de cubrirle la quincena mientras esta persona ya sabe que, bueno, a partir del 17 no voy a tener, o sea, que voy a contar con la quincena del 15 de abril. Entonces, ya yo sé que el 17 no voy a tener dinero. Bueno, me organizo con estos pagos. Me comunico con el arrendador de que no lo voy a poder pagar porque ya me han suspendido el contrato. También llamo a las empresas de crédito donde yo tenga algún microcrédito de consumo o por libre inversión también para eso. Fíjense lo importante que es avisar de esa suspensión y que además de todo esté autorizada. Porque si no se lo autorizaron, mire, usted puede hacer como lo que pueda, quiera o hacer, pero no se le va a reconocer esa suspensión como empresa. Si lo vas a arbitrar realmente se va a tener que atener, perdón por esa cacofonía y ese juego de palabras ahí, va a tener que presentar una acción de tutela con el fin de que pueda finalmente cubrir el reintegro de los trabajadores o el trabajo sin solución de continuidad durante el tiempo que se hizo la suspensión aparentemente y de ahí en adelante porque usted no tiene el permiso para eso. Entonces, fíjense que ya es legal respecto a lo que les estoy enseñando, pero ojo, además usted tiene que demostrarle y si ya no estamos hablando de una empresa de servicio de licores sino una empresa cualquiera, por ejemplo, un restaurante o una de actividad donde cumbre la cadena alimenticia, por ejemplo, la venta de café, por ejemplo. Miren lo importante que es establecer que yo previamente haya agotado todas las medidas que me establece la circular 021 del 2020. ¿Qué me dice esa circular? Ojo, usted debe mantener el empleo de los trabajadores y para ello le ofrecemos estas alternativas. Genere jornadas flexibles donde los trabajadores puedan trabajar a tiempo parcial, a tiempo completo, como usted quiere organizar la jornada, pero genérelas. Eso es uno. Dos, pague licencias remuneradas cuando sean por grave calamidad porque el trabajador se debe ausentar y no puede prestar el servicio. Tres, genere el trabajo en casa y el teletrabajo para que pueda seguir ejecutando la actividad. No, pero es que yo soy constructor de obra. ¿Cuándo voy a hacer yo teletrabajo? Lógico, no lo voy a hacer. Pero fíjense que esto ya es una razón en donde se pudo aplicar. Si no se pudo aplicar, entonces lo envío a vacaciones, que esa sería la cuarta opción, lo envío a vacaciones o le doy salario sin prestación de servicio. Es decir, le pago aunque no me esté prestando la labor. Entonces, si ya yo agoté todo eso, lo justifiqué dentro del documento y aparte de todo demostré las pérdidas y todo lo que no puedo hacer por producción y donde no estoy recibiendo ingresos y el saldo negativo que tengo, pues ahí vamos a lograr probablemente conseguir esa suspensión.